Reglas de transposición, ¿me las decís por favor? ¿Cómo? No, estas no son las reglas de transposición O sea, que no os las sabéis Podéis aprendéroslas No, perdona No, a la primera, por favor Aprendérselas es una cuestión de voluntad Llego a mi casa y lo escribo 100 veces Y ya me la sé Podéis dejaros las uñas y el boli, por favor Y concentraros X menos 3 igual a 2 ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? ¿Perdona? 2 menos 3, ¿no? Por favor, os lo he explicado ya 3 veces ¿Cuánto es 2 menos 3? Quiero que estéis escribiendo Que mirando no se aprende Se aprende haciendo No mirando Sería 6 entre 2 X es 6 entre 2 Que es 3 Y X igual a 6 por 2 6 por 2 De donde X es igual a 12 Siempre conviene comprobarlo Para ver si está bien o no Ahora Ahora La X no Los términos que tienen X Se pasan a la izquierda Se pasan a la izquierda Del igual Entonces 4X 4X Más 2X Es igual a 5 Más 3 Muy bien 6X Igual a 8 Muy bien Siempre que se pueda Hay que simplificar Y si da una fracción Pues da una fracción Esto ¿Y si da un número decimal? ¿Cómo? Eso da un número decimal No pasa nada Es que esto da un número decimal Los números con X Pasan a la izquierda ¿No? Y los que no se pasan a la derecha Que serían 3X Más 2X 3X Más 2X Igual No Menos X Más X No Sí Menos X No Es que si no es uno es otro Así no vale Hay que pensar ¿Qué pongo aquí Susana? He dicho Susana Pero porque lo ha dicho Yulema No lo digas ¿Por qué pongo más X? No Tú has dicho Menos X 5 veces Y más X 5 veces Entonces ¿Qué pongo aquí? Más X Y ahora ahí se pone Se ponía Más 4 ¿No? Más 2 Ah no No Más 5 Y más 7 No Más 7 ¿Por qué? Porque Está restando ¿Y? Está restando ¿Por qué? Pero ¿A dónde estás pasando el 7? Sería menos 7 El 7 está aquí ya No le tienes que hacer nada Este Si cambia de miembro Pasa por aquí encima Cuando pasa por aquí Cambia 3 más 2 5 más 1 Y como siempre Se simplifica Si es posible No os veo escribiendo No os veo escribiendo No sé por qué Repito No os veo escribiendo No sé por qué No os veo 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 5 menos 4X más 3 igual a 2X menos 8 más X. ¿Sería 4X? No. No. Perdona. La izquierda es a la izquierda del igual, ¿vale? La izquierda es la izquierda del igual, ¿vale? ¿Venga? Sería menos 4X. Menos 4X. Menos 2X. Menos 2X. Que sería igual a... Menos 5. Menos 3. Menos 8. Menos por menos más. Menos por menos más, no. No, no. Menos por menos menos tampoco. Están restando. Punto. No. 4 menos 2 no pone ahí. Ahí pone menos 4 menos 2. Menos 2 sería menos 6. Menos 1, menos 5. No, menos 6 menos 1 no es menos 5. No, no, no. Menos 6. No, no. Para ver esta chiquilla la que no tiene. ¿Qué? ¿Cuánto es? Menos 7. Menos 7, ¿qué? Menos 6. Que iba a... Menos... Menos... 8 y menos... Menos 16. Muy bien. Menos 16. Y ahora... X igual a menos 16 partido menos 7X. Menos 7, no menos 7X. Menos 7. ¿Qué? 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 2X menos 3 más X igual a 4 menos X menos 6. Serían 2X. 2X. 2X más X más X más X que es igual a más 3 y menos 4 menos 6. Osana, están en el segundo miembro ya. Es que están en el segundo miembro. Están en el segundo miembro. 2, 3, 4X igual a 1. ¿Y ahora sería X igual a 1 partido 4? Otra. 8 menos 2X más 3 igual a 4X menos 5 más 3X. ¿Qué es igual a menos 2X? Serían menos 2X menos 4X. Yo creo que no me da tiempo. Menos 3X. que es igual a menos 8X menos 3X menos 3X menos 5X. menos 6 X menos 5X menos 5X menos 6X menos 6 X menos 6. Menos 36. Entonces, se pone X igual a menos 16 partido deetto. No, menos 9 Muy bien